¡Holi! Lo primero, mandar un besito y un saludo a Miros, entre paréntesis, Boo. Es una chica que me pidió que la saludara en el vídeo de resolución del sorteo hasta ahora. No lo he hecho bien y no lo he grabado en los anteriores vídeos, pero ya por fin lo he hecho bien. Así que te mando un beso muy grande y un saludo muy grande para ti. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy y como intento haceros casi todos los meses, os vengo a traer un unboxing o lo que es lo mismo, una apertura de caja de mi cajita Bodybox de este mes de noviembre. Para aquellos que no estéis muy familiarizados con qué es Bodybox, cómo funciona, básicamente es un sistema. Tú te suscribes, todos los meses pagas la misma cantidad de dinero y ellos te envían a tu casa una cajita con 5 o 6 productos de cosmética, maquillaje, higiene, tratamiento, lo que sea, para que tú los pruebes, para que tú decidas si te gustan o no y luego decidas si te los quieres comprar o no. Y lo que a mí más me gusta de esta cajita en respecto o en comparación a otras que hay en el mercado es que esta te trae casi todo full sizes, casi todo son cosas tamaño completo o si son muestras, son muestras bastante generosas. Así que si queréis saber qué productos me han venido en mi cajita de noviembre, cuál es el precio de ellos, cuáles son mis primeras impresiones y todo lo demás, ¡seguid viendo! Como podéis ver, ya he abierto la cajita de este mes, ponía Bodybox, pasión natural y por dentro es la misma cajita negra de todos los meses. En la cajita de este mes de noviembre vienen dos cositas extras, era una súper promoción de noviembre, entonces te vienen como dos productos que son favoritos, no sé si son favoritos de la gente o favoritos de Bodybox o de quién son los favoritos, pero vienen dos productos extra y os los enseñaré al final de todos los productos. Así que voy a pasar ya a enseñaros las cositas que han venido en mi Bodybox de noviembre. Como siempre, las primeras dos cositas que nos encontramos son papelitos y el primero de aquí es de la marca Alchemy y es una promoción especial con un código de descuento del 10% para su tienda y te viene una explicación del bálsamo, el Miracle Bálsamo Curativo, que creo que es el que viene en esta cajita. Te viene como una explicación de los ingredientes, de para qué sirve cada uno de los principios activos que trae, sugerencias para que lo uses y demás. Así que está muy bien, un código de descuento. Y luego está como la cartita o la hoja que trae siempre Bodybox y que vienen todos los productos que te han venido explicados, cómo puedes usarlo, un poco el precio, para qué sirve y demás. Y también te explica un poco cómo la temática de la caja de este mes. En este caso, al parecer, es estar en contacto con la naturaleza, cosas relacionadas con la tierra, ingredientes naturales y demás. Así que vamos a ver qué hay en mi cajita Bodybox. La primera cosita que os enseño es esto de aquí y es de la marca Maja. Me imagino que es Maja porque pone Maja España. Y hay como una tía ahí con un abanico, o sea que Maja, como la Maja de Goya. Y es una crema para manos, es la Plum Blossom o Flor de Ciruelo, para piel extra seca. Viene en 80 mililitros, doy por hecho que esto es un full size. Y huele mazo de bien. ¡Uh! Voy a echarme un poco ahora mismo. Huele súper bien, huele como... Bueno, obviamente debe de oler a ciruela. No, huele como a flores. ¡Qué pasada! Huele súper bien. Y no es nada pastosa, la verdad es que se absorbe bastante rápido. Ya sabéis que algunas cremas para piel seca tienden a ser más pastosas o más grasientas. Y esta, para nada. Está bastante bien, la marca no la conozco, la de la Maja. Y como os digo, es la Flor de Ciruelo, para piel extra seca. Trae 80 mililitros y por ahora me está gustando bastante. Y el precio de este producto es de 2,95€. La siguiente que os enseño es este de aquí, es de la marca Sanase Vino Cosmética. Y creo que de esto ya nos trajeron que fue una crema corporal, a lo mejor. Algo así, me suena un montón. Esto es el gel espumoso de baño. Foaming Bath Gel. ¡Ah! Y ahora es cuando viene la triste verdad de que yo no tengo bañera en mi casa. En plan, no hay bañera. Hay ducha, mi casa es una de esas casas que no tienen bañera. No soy una de las agraciadas. Entonces, no creo que pueda utilizar este gel espumoso de baño. O sea, lo puedo utilizar como un gel normal, pero no me puedo hacer un baño de espuma. ¡Dammit! Bueno, viene con extractos de polifenoles, hidrata, tonifica y relaja la piel. Y trae 250 mililitros, o sea que de nuevo se trata de un full size. Y el precio de este gel es de 29,80€. Lo cual me parece en plan... What? What? O sea, ¿cómo? 30€ por un gel. Es un poco... Es un poco exagerado, me lo parece a mí. A lo mejor es un super gel, por algún motivo. Huele como un gel normal. Y se ve de un color rosa intenso. Y al parecer vale 30€. Lo cual es más de lo que vale la caja en sí. Y es un full size. Así que... No sé si usarlo cuando esté de viaje. O cuando esté en un hotel. O esté en casa de alguien que tenga bañera. O simplemente regalárselo a alguien que sepa que tiene bañera. No sé muy bien qué hacer con él. Por ahora lo voy a guardar aquí. Y ya lo probaré y ya os contaré qué tal. Lo siguiente que os enseño es esto de aquí. Y es una Mud Masky. O sea que es una mascarilla de barro. Una... es la Facial Detox Purifying Recovery Mask. O lo que es lo mismo es... Es... Preparaos. Es una mascarilla facial detox. O sea que es para limpiar de impurezas. Purifying. Purificante. Y Recovery. Para recuperar tu piel me imagino. Dice que tiene el pH neutro. Y que te sirve para reducir la apariencia de poros abiertos. Para hidratar. Es antiedad. Es iluminadora. Y es como que te deja la piel más suave. Este formato trae 20 mililitros. La verdad es que es un bote bastante bastante chiquitito. Y o algo interesante que me llama mucho la atención de este producto. Es que trae... No lo vais a poder ver aquí. Pero igualmente yo os lo enseño. Trae el simbolito de no testado en animales. Natural Ingredients. Y sin parabenos. Lo más importante para mí. El hecho de que no sea testado en animales. Porque estoy todo el rato buscando marcas. Y buscando productos nuevos. Que no sean testados en animales. Que sea cosmética cruelty free. Así que eso me hace bastante bastante ilusión. Voy a leer un poquito sobre esta mascarilla. A ver si pusiera algo más en la descripción. Dice que es una mezcla de las tres mejores arcillas para la piel. Y... Antiedad. Ilumina. Suaviza. Ya lo que os he leído del botecito. Y preparaos ahora. Preparaos ahora. Caerse de culo todos. El precio por 60 mililitros. Esto trae 20. Pero imaginaos un botecito de 60. Un poco más grande que una... Que un bote de... De base de maquillaje por ejemplo. 69 euros. Oh my god. 70 euros. Ya como que tiene esta mascarilla. Tengo que usarla. O sea. Debe de ser magníficos. Vale. Ahora desde luego que tengo muchas ganas de usarla. Porque ahora tengo curiosidad. En plan de... ¿Es esto de alta gama? 70 euros por una mascarilla. La probaré definitivamente. Hoy no. Porque ya me he hecho una mascarilla. ¿La habéis visto en Instagram? Seguidme en Instagram. Os voy a poner una foto por aquí de la mascarilla que me he hecho hoy. De pepino y arcilla. Porque... ¿Sabéis? Los que tenemos la piel mixta grasa. Nos vienen muy bien las mascarillas de arcillas. Porque absorben muchísimo exceso de grasa. Así que son mis favoritas. Así que hoy no la probaré. Pero algún otro día que quiera así estar de relax. Y hacerme una mascarilla. Desde luego que la voy a usar. Y voy a apuntarme todo. Todo. O sea, cualquier... El olor y la sensación que me da. Y todos lo voy a apuntar. Porque algo que valga 70 pavos... Tiene que ser aluciflipante. Así que sí. Es la... Mad Masky. Creo que esa es la marca. Es de Mad Masky. Y es la... Facial Detox Purifying Recovery Mask. Y vale 69 euros. La siguiente que os quiero enseñar. Es este tubito de aquí. Es de la marca Lachinata. Que con... Cuando me vino el primer producto de Lachinata. Creo en una bodybox. Era una vaselina. Muy mentolada. Muy intensa. Mejor vaselina que haya probado en mi vida. O sea, un lujo. Y según fui descubriendo más productos de Lachinata. Y fui hablando con gente sobre estos productos. Todo el mundo tiene muy buena opinión de ellos. Y muy alta opinión de ellos. Al menos no me encontraba nadie que diga que es de mala calidad. O que no les ha gustado los productos. La verdad es que casi todo lo que he oído son buenas, buenas reviews. Así que cuando vi que venía algo de Lachinata me hizo bastante ilusión. Esto es el bálsamo labial protector. Con aceite de oliva virgen extra ecológico y aguas termales. Factor de protección del 8. Y trae 10 mililitros. Es un full size. El precio de este producto es de 1,95. Y debe tener el típico aplicador biseladito con un agujero. Ahora mismo tengo un montón de cacaos en barrita y en botecitos. O sea que realmente no tengo por qué abrirlo. Pero como siempre, todos los días utilizo uno distinto. No uso el mismo hidratante labial dos días seguidos. Lo iré probando. Os iré contando. Probablemente lo saque en un productos terminados. Pero sí, me hace bastante ilusión que sea algo de Lachinata. Y como os digo, el precio es muy 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 asequible. Dos euritos un bálsamo labial está muy bien. Así que sí, de Lachinata el bálsamo labial protector. La siguiente que os enseño es de Alchemy. Esto está relacionado con el papelito que os he enseñado al principio del todo. Y es el Miracle Balm. O el bálsamo milagroso. O el bálsamo de milagroso. Dice aquí que es cruelty free. Lo cual es magnífico. Y no contiene aceite de palmas. Y no contiene giemos. Y es hecho a mano. Y fresco. Trae 15 mililitros. Es un tarrito así chiquitito. Huele muy bien. Y ahora mismo como hace bastante frío en mi casa. Está así como muy blanquito y compacto. Pero seguro que es de estos que si lo tocas enseguida se vuelve... Huele muy bien. Y aparte pone tanto en la tarjetita como en esto otro que es un bálsamo que tiene como muchas propiedades. Y te sirve para muchas cosas. Dice que tiene propiedades curativas, antibacterianas, regeneradoras, para todo tipo de problemas, irritaciones, picaduras de mosquitos, arrugas... Lo que sea al parecer es como que el bálsamo que sirve para todo. Me recuerda un poquito al bálsamo oriental. Seguro que lo conocéis. Es uno que bien viene en un botecito de dragón. O un botecito con un tigre. Y es un bálsamo que sirve un poco para todo. Si tienes dolor de cabeza te lo aplicas en las sienes. Si tienes tos te lo aplicas en el pecho o a rollo de bisbaporub. Que tienes, no sé, dolor de estómago te lo aplicas en las plantas de los pies. Entonces es como milagroso que te pica un mosquito te lo aplicas también. Sirve un poco para todo y me recuerda a ese rollo. En la tarjetita ponía que trae lavanda, caléndula, árbol de té y propóleo. Eso serían los principios activos. Y la verdad es que está muy muy curioso. Desde luego que tengo ganas de probarlo. Esto se trata de un tamaño muestra porque trae 15 mililitros. El full size sería de 30 mililitros. Y el precio del full size es de 9 euros con 50. Lo cual me parece que está bastante bastante bien. Por 30 mililitros de bálsamo se tarda mucho en acabar un bote de estos. Y si me gusta estoy casi segura de que lo compraré. Solo por el hecho de que me está encantando el olor. Y que sirve para todo y que es cruelty free. Así que si me gusta definitivamente voy a probarlo. Ya os contaré que tal me va. De nuevo es de Alchemy, es el Miracle Balm. O el bálsamo milagroso. Y como os decía el precio es de 9,50 por el full size. Que son 30 mililitros. Y ahora para el final he querido dejar las dos últimas cositas. Que como os digo son como extras. Son regalos. Que vienen por ser noviembre un mes chachi. Me imagino simplemente pone dos favoritos. Super promoción. Bodybox noviembre. Yo no me apunté a nada. Esto ha venido solo automático. Y deciros que es un poco así triste. Porque bueno. No triste. A ver. No sé cómo explicarlo. Os enseño las dos cositas que son. Son estos dos productos de aquí. Uno es el mismo producto que me vino en la cajita anterior. Es de Natura Siberica. Es la crema de pies. Peeling bla blau bla blau. Esa a la que os dije que me parecía. Mazo de fancy el packaging. Porque trae como dibujos dorados y tal. Y esa es la parte que es un poco así. Porque no fue un producto que me hiciera mucha ilusión. No fue un producto que yo dijera. Wow. Ojalá pudiera tener dos botes más. Entonces ha sido un poco en plan de. Está genial que venga gratis el producto. Pero ojalá me hubiera venido. Otro de los productos de la anterior bodybox. Y luego la otra cosilla que ha venido es esto de aquí. Es un perfume de Infinity Parfums. O Infinity Parfums. Me imagino que se pronuncia. Es el Bella Vida 418. Y me gusta bastante como huele. ¿Sabéis a qué me recuerda? Me recuerda a la colonia de Body Shop que tengo. Que es la White Mask. Musgo blanco puede ser. Me recuerda. Ha hecho un montón. Mmm. No es exactamente igual. Pero tiene ese subtono un poquito amargo. Un poquito rollo herbal. Me encanta. Me encanta. Simplemente me encanta. Y el bote es una monería. Así que esto me ha hecho más ilusión. Que la crema de pies. El caso es que como os digo. Yo nunca me entero de. Yo nunca me entero de promociones. Y de cosas. Siempre soy como la última en enterarse de estas cosas. Y mira que les sigo a Body Box en Facebook y creo que les sigo en Instagram también. Pero no me entero de nada. Entonces no sé si a lo mejor tú podías elegir los productos que te venían. Y si es así es completamente culpa mía que me haya venido la crema de pies. Entonces el caso es que no la quiero porque ya tengo un bote. Así que si la queréis vosotras decírmelo. Y la sorteo. En un momento puedo meter alguna cosita más. En hacer un pequeño sorteo en un momento. Y os puedo dar esto. Os puedo poner a lo mejor algunas mascarillas de cara que me gusten a mí. Y alguna otra cosita. Y hacemos como un mini sorteo. Y os lleváis vosotras la crema. Está sin abrir. No la he tocado. Es simplemente que ya tengo un bote del mes pasado. Y no creo que me guste tanto como para querer usarla dos veces. No soy muy fan de los productos de pies igualmente. Así que decírmelo. Y si os interesa os hago un pequeño sorteito en un momento. Y la sorteamos. Y ya está. ¡Ay! Bueno chicos. Pues eso ha sido todo. Este es mi unboxing de la cajita Body Box del mes de noviembre. La verdad es que me gusta bastante la cajita. En plan... Me da un poco de pena por el gel por ejemplo. Porque es para hacer baños de espuma y no tengo bañera. Pero la crema de manos me encanta como huele. El bálsamo me parece muy curioso. La mascarilla de 70 euros. ¡What! Eso ha sido muy chocante. O sea que en general la cajita de este mes me ha gustado bastante. Espero que a vosotras os haya gustado el vídeo y que lo hayáis encontrado útil. Si es así, darle manitas hacia arriba. Si queréis decirme cualquier cosilla...